Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a esta parte 2 de este fantástico DLC número 6 de Dragon Ball Z Kakarot. Como siempre, pues el apoyo sería espectacular aquí en el canal para poder seguir disfrutando de esta fantástica serie y ese fantástico DLC como es el DLC número 6 de Dragon Ball Z Kakarot. Nos habíamos quedado por Goten, teníamos que entrenar con Goten, vamos a ver la cinemática. ¿Qué es eso? No te preocupes en tu padre. No te preocupes de tu padre. ¡No te preocupes de mi! ¡Panちゃん, creo que es más fuerte! ¡Una! ¡No! ¡No te preocupes mucho por que te haya ganado! ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡No, me dijo antes! ¡No, yo tengo que ser tu padre! Algo le pasa a Goten Al final le obliga a pelear Pues sí Le ha dicho que dé la vuelta al mundo Le ha dicho Goku A su nieta que le dé la vuelta al mundo Me da la sensación De que Goten va a estar flojito Va a estar flojito Goten Vale Vale Solo estoy tres niveles por encima de él Solo estoy tres niveles por encima de él No estoy deseando cualquier cosa De nada Vale Nada Muy bien Goten Está muy bien eso que has aprendido tío Pero Tu padre Te digo yo que tu padre Es más fuerte que tú Tu padre es más fuerte que tú Goten Vale Está controladito eh Está controladito eh gente Está más o menos controladito el combate Pero sin pasarse Vale Me ha dado Me estoy comiendo todas ahora Vale 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 Otra vez Mal Goten Ya no creo que lo vayas a hacer más eh Ya no creo que lo vayas a hacer más Goten No creo que lo vayas a hacer más Vale Fuera Eliminado Me está gustando eh La historia del DLC Por lo menos lo que he visto me está gustando Goku al 122 Wow Ahí está Vegetta ahí con Bulma Me queda Me queda guasi Porque está entrenando Porque está entrenando No viene Goku a verte A ver si voy a tener que pelear ahora con Vegetta Te veo más mayor Lo del cerebro ha estado bien No, no ¿Chi-kiu-jin? ¿Masaka jenzo-nin-gen? ¡Nada no-nin-gen da-yo! ¿Eh? ¿Por qué? ¡No hay nada de eso! ¡Torang-sa! ¡Ah! ¡Torang-sa! ¡Ara! ¿Tienes también aquí? ¡Sí! ¿Qué pasa, Goten? ¡M.... ¡Noah! ¡No, Uste! ¡No! ¡Ya! ¡Y todos los tan — ¡著as! ¡No, ¡no no! ¡ prep2018 , en el que conversa a… ¡Si. ¡No le cható así! ¡Nosot 15 años, el señor긴ink, ¿no? Entendemos las cosas muy difíciles a los demás. Haha, es verdad. Bueno, eso es lo que me da. ¡Oh! ¡Jii-chan! ¡Le ha dado la vuelta al mundo! Le ha dado la vuelta al mundo Claro Sí Sí ¿Veis que la hora va a participar? Sí, ¿eh? ¿Eh? Tienes que la hora de participar, ¿verdad? ¿Veis que la hora va a participar? Bueno, ¿verdad? No puede ser, Kendo. ¡Oh, tía! ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, yo estoy muy bien. Me voy a mucho más. ¿Qué? ¡Hélo bien, Panちゃん! Me parece que te ves el sol con el sol con el sol. ¡Héhé! 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 ¡Gracias! ¡Héhé! ¡Tranx! ¡Soy a ir con el entrenamiento! ¡Suscríbete! 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 ¡No es un momento que pensé動me el cuerpo para que algún día me deshacerse! ¡Héhé! ¡Suscríbete! Ese plano es muy bonito, ¿eh? Ese plano es muy bonito. Ya estamos en casa No se separa de Goku No se separa de Goku Pero para nada Me parece increíble, pero bueno Vale, nos vamos a ir aquí Vamos a ir a ver a El Master Resi Gunku entrena a Son Goten Vale Voy a pillar esto Tenemos aquí una esfera Y tenemos aquí a Master Resi A ver qué dice Está un poquito bolinga Master Resi Guku ¿Veo? Hasta luego Watchemos la atención Vos tienes quewhy Dós Bueno, bien Muy bien No estás Justo Tonight Mi padre ¿Se acuerda? Inse ¿Qué? ¿Qué? Soca ¿Qué pasa si tu vayas? Sí. ¿No? ¿o la mañana? ¿O? ¿Tenca ICHI Vudal会? ¿No? ¿Qué pasa si nos vemos en el mundo? ¿Tenca ICHI Vudal会? ¿Qué pasa si nos vemos en el mundo? ¡Ah! ¡Cuilín y el colegio! ¡Hum! ¡Hum! ¡Suspeite, tuyos y los que nos han convertido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ola, Clín y el colegio! ¡Hum! ¡Ah! Bueno, pues se han visto. Ya ha avisado para el torneo y aquí hay una misión secundaria, que es la del reloj. Pero esto yo creo que lo podemos hacer más tarde, ¿no? Uf, no sé si hacerlo, ¿eh? Voy a hacerla, va. El teléfono que no funciona, vale. Vale, problemas de conexión en el Enkame House. Vamos a hacer la misión. ¡Ay, que me ahogo! Investigue la fuente de la interferencia de radio. Vale, esto es... Por aquí seguro. Vale, ¿veis? Vamos a pillar los orbes. ¡Uy, me da por estornudar, eh! Ya estamos activos, gente. Me da por estornudar y encima... He pillado a este. Se me ha cortado, ¿eh? No pasa nada. Se me ha cortado un poquito el directo, no hay problema. Se me ha cortado un poco el vídeo, perdón. ¡Madre mía! Vale, tenemos que pierda la puerta de la interferencia. Vale. Completadísimo esto, ¿eh? Completadísimo. Completadísimo. La fuente de la interferencia será algo raro, ya veréis. El ejército de Freezer, no fastidies, va. Me cuesta pegar un poquito, ¿eh? Por lo que veo. Me cuesta pegar un poquito, ¿eh, gente? Tendría que subir un poco de nivel a Goku. Tal vez para el siguiente vídeo lo suba de nivel, ¿eh? Porque... A ver, quita, pero yo creo que debería de quitar más, Goku. Es que no tengo el entrenamiento por aquí, creo. Molaría que las aguas sagradas las pudiésemos pillar aquí, ¿eh? Si pudiésemos pillar las aguas sagradas... Vale. Fuera. 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 Vale, se va fuera este. Dame un nivel para subir, por favor. Dame un nivel para subir. Vale. Para alguien como yo que quiere hacer las misiones secundarias, eso es un poquito complicado, ¿eh? Vale. 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 Tranquilidad y buenos alimentos, dicen. Que va, no subes de nivel ni de coña. Con esto que me han dado no subo de nivel ni de coña. Tal vez a completar la misión sí, ¿eh? Fuera. Ya va el teléfono con esto. Ya lo ha arreglado Goku. Confía que lo ha arreglado. No le he dado, tío. Vale. Vale. A por el de recuperación hay que ir siempre, ¿eh? Siempre que os peleáis aquí, ir a por el de recuperación, ¿vale? Hacedme caso e ir a por el de recuperación. Os irá mejor, ¿eh? Porque el de recuperación cura. Y eso es... Una putada tremenda. Vale. 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 ¿Cuánto me han dado? ¿Cuánto me han dado? 5.000. Muy poca experiencia. Haciendo remate sería bien. Pero como no me salen, pues... Pues es lo que hay. Vale. A ver qué me dice el Master Rosy. Yo creo que con esto funciona, ¿eh? Vale. Esto ya ha completado. El Tercer Kamenhaus ha estropeado. ¡Bah! ¡Perfecto! Vale. Ya podemos irnos a la casa de Son Goku, ¿no? Nos vamos a la casa de Son Goku. Hemos hecho la misión secundaria aquí que nos correspondía. Y avanzaremos, supongo, que en la historia, ¿no? Porque el torneo será mañana. No tengo ninguna misión secundaria, ¿no? Vuelvo a casa de Chichi. Vamos a volver. Ahí tenemos a Goten. Entrar en casa. Vamos a ver qué pasa. A ver qué me dice. Sí. Vamos a descansar. Vale. Vamos a descansar y empieza ya el torneo, ¿eh? Descansamos y empieza el torneo, gente. Ya está. Al día siguiente... Aquí hay Mandanga de la Buena. Aquí hay Mandanga de la Buena. Con Goku y compañía. Esto lo hemos visto en el tráiler. Empieza el torneo mundial. Son Goku imparable. Bueno, pues yo creo que el torneo mundial lo veremos más adelante, ¿no? En el siguiente vídeo. Abuelo, abuelo. Vamos a divertirnos. Eh, Gohan. ¿Cómo vamos de tiempo? Es pronto, así que tenemos un rato libre. Un momento. Tenemos que reunirnos con Bulba y los demás. No pasa nada. Estaré atento mientras damos una vuelta. Venga, vamos allá. Bien. Goku va con Pan. Me gusta que está muy unido a Pan. Me gusta muchísimo eso. ¿Se ha añadido zona de entrenamiento? ¿Tengo zona de entrenamiento? ¡Hala! Tengo zona de entrenamiento. A ver, un momento. Quiero verla, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. Vale. Vale, ahí tenemos el golpe meteórico. El Kamehameha guiado. El ataque impactante. Vale. Y luego tenemos el vendedor. Pesca, marcador, despósito, cocinera, historia secundaria. Vale. Pues, eh... Lo tenemos todo. Podríamos entrenar, ¿eh? Pero eso lo vemos a lo mejor en el siguiente episodio. Bueno, chicos. Pues nos tenemos que preparar para el torneo mundial. Que esto va a empezar. Y nada. Espero que os haya gustado la serie. Canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción. Donde subimos noticias de videojuegos. Continuaremos subiendo este DLC. Así que darle bastante apoyo. Y darle bastante me gustas. Y, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta fantástica aventura. Seguiremos jugando este DLC. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.